Hoy informando en las últimas noticias Estamos buscando uno de los 7 pecados capitales Que anda por ahí escondido en alguna parte No sabemos ni tenemos idea de donde Si usted lo ha visto en algún lugar O sabe de su paradero Infórmenos rápidamente para poder llegar A él puede ser muy peligroso En otras noticias el sexy yuzu es Bueno esta intro tan random Tan alocada es porque vamos a jugar nuevamente Deadly Sins Ese jueguito que me estuvieron pidiendo a montar desde que lo subí Pero antes vamos con los saludos Matt, Top Wayne, Pro Gaming y Funtime Saludos y abrazos Todavía no lo he podido probar bien 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 Porque bueno he estado con otro juego Voy a seguir avanzando en la historia Bueno estamos acá ya en la parte principal Ay como me gusta esta canción Chicos dígame si esto es algún intro o algo Del anime Me encanta me encanta me gusta Bueno vamos a hacer lo siguiente voy a ir a editar personaje Porque quiero cambiar las magias También esta para cambiar clase y todo esto Pero yo quiero cambiar las magias A ver vamos a ver Donde era donde era Ok estaban los clanes Oh le han subido el precio creo Tengo 15 mil de dinero Le han subido a 10 mil siquiera un gol Pero es que no tengo 11 spins Me han regalado más spins Entonces podría simplemente Yo creo que solo me quedaba un spin Entonces no se si cambiar de humano O en las magias Oh también me han dado más spins en las magias Me estuvieron diciendo que pruebe El Sunshine La magia soncha Entonces no se si más bien probar Ustedes que dicen? Ustedes que dicen? Yo creo que voy a tratar de sacar Sunshine Creo que voy a tratar de sacar Sunshine Que hasta donde tengo entendido esta Fuertísima Vamos a ver Vamos a ver Vamos a... Aquí esta Vamos a cambiarnos el Lighting Que la otra habilidad Que usé la vez pasada No fue buena O sea Al menos la primera Porque son 3 habilidades No Lo único que sea en un teléfono Me salió el Lighting de nuevo No pues No quiero Lighting Cambiar Cambiar Sunshine 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 No Fire no Fire no Pausar así El Sunshine por favor No Yellow no Me gusta como los tries hacen al instante O sea Yo les doy click Y va a ser como Y ya Se elige Se elige Al parecer es una magia bastante rara Así que bueno Voy a seguir intentando hasta que me sale a Sunshine Si no me sale a Sunshine Cambio de clase Y chicos No pierden los stats Sus estadísticas no las pierden Su nivel ni nada Ah creí que me iba a salir a Sunshine Si hacen esto Si cambian de clan O si se cambian los elementos Eh El elementos no La magia No me va a cambiar de nada Ah Me pone a 4 intentos No me sale la bendita Sunshine Vamos Sunshine Ah por Dios 2-3 2-3 Vamos a ver Lo que me salga Ah lo que me salga Vamos Sunshine Por favor Oh Por Dios La vista Bien Ya El último Trae Este es el que vale Este es el que vale Y Lighting Me quedé con rayos Me quedé con rayos No Voy a cambiar de clan Voy a cambiar de clan Voy a elegir otra cosa Para mostrarles otra cosa A ver No sé la diferencia que tenga Ok Quiero ser hada O demonio Igual que la vez pasada Pero vuelvo a ser humano Todo me sale por humano Por humano Supongo que esa es la común Lo que es humano Y gigante Entonces yo no quiero una común Quiero una de las raras Para mostrarles y probarla Ok Yo sé que muchos de ustedes Ya me han estado diciendo Cheo Al primer intento Como siempre Como siempre Esto de los spins No es mi fuerte No es mi fuerte Yo sé que una suerte Un tanto Mala Un tanto mala Vamos Vamos Que me salga Fade Lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar ahí Vamos a probar en este video El Fade A ver que tal Vamos a ver Y la magia cambia Ah no 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 Ya entiendo Solo los humanos Usan magia Yo creí que En lo de Humans Only Quería decir por otra cosa Pero no Solo los humanos Pueden usar magia Ya entendi Ya entendi Que interesante Bueno ahora si Vamos a darle play Vamos a darle play Sobimos Unas Ah Bueno ya me he empezado Otra vez Empece en otro lugar Diferente Ah Si ya 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 Estoy en el mismo lugar De aquí En el mismo mapa Estoy en el mismo Mi lado de antes Allá está las caballadas Las caballadas Creo que hay añadido Bastantes misiones Bastantes cosas Veo Mucho más Por todos lados Y acá está El gran meliodas Acá está Lo hemos encontrado Lo hemos encontrado Lo hemos encontrado A ver que Que nos tiene para decir No sé Pero tengo una misión En estos momentos Creo que la puedo cancelar La puedo cancelar Estoy un poquito oxidado ¿Me puedes ayudar aquí? Claro Dice He matado casi todos los demonios Pero esos tres Faltan O sea Los tres que están para ahí Necesito que los mates Y puedo volver a Elizabeth Antes de que se vuelva loca Ok Me pide que yo mate tres demonios No sé si siquiera Si tengo un nivel suficiente Para esta misión Ok Vamos a ver que tan fuertes son No sé que son Yo soy apenas nivel 15 No volví a subir No sé si los stats Los tengo que volver a acomodar Al haber cambiado de clan Así Mire, mire 45 45 Entonces vamos a ver Que es lo que tengo de diferente Con este personaje A ver La transformación es con Q Los skills Ok Tengo algo que se llama Entanglement Deadly Y Roots O sea Raíces No sé Parece que te puedo pelar En los cinco más tipos plantas A ver Vamos a ponerme los stats Sacar 10 de stretch 5 de speed Y 15 de marco Vamos a poner los stats así Para aprender esas habilidades Ok Acá creo que me puedo poner Este valor de cuánto punto A ver Si le doy 5 Ahora debería tener 8 puntos A ver si es cierto Vamos a ver Ah, sí Así es mucho más fácil Porque me voy a volver loco Subiendo de uno a un puntito Estamos ya para aprender La segunda habilidad Creo que ya puedo hacer Las primeras dos habilidades Que sería una con Z Y la otra con X Vamos a ver Vamos a hacer primero Entanglement Que es con Z Y luego vamos a hacer La otra que es con X A ver Con Z ¿Qué no la puedo hacer? Ah, ok Me dijeron en los comentarios Que las transformaciones Sirven para hacer habilidades A ver Me han transformado ahí O eso creo Porque yo como un movimiento No se me hizo nada más A ver, presiono X Digo, presiono Z No se nada Ah, ok, ok Es que tengo una capa Miren, me salieron unas alitas Me salieron unas alitas O sea Yo leí que puedo volar con el hada Ahí está Presiono E Y puedo volar Mirenme Estoy volando Estoy volando Esto solo lo pueden hacer las hadas Esto solo lo pueden hacer las hadas Es bastante rápido Es bastante rápido Me gusta Pero Yo quiero hacer una habilidad mágica Y no puedo No puedo, no puedo hacerla No entiendo el por qué A ver, presiono ahí de nuevo Para caer Pero ¿Por qué no puedo hacer Una habilidad mágica? O sea, no me lo puedo aprender Supone que soy un hada O sea Ok, aquí hay otra misión Aquí hay otra misión Mi esposa está tratando de hacer Un pie de manzana Dame unas cuantas manzanas Desde los Desde el bosque Cerca de la montaña Perfecto Vamos a buscar Cinco manzanas Vamos a buscar cinco manzanas ¿Dónde está el bosque? Vamos a buscar el bosque ¿Cómo? ¿Dónde está el bosque? Ahí está Eso debe ser un bosque Eso debe ser un bosque Pero árboles Un bosque Un bosque Ok, veo que acá hay otra aldea Estaría que haya cambiado de clase A una que pueda volar Porque miren Que así puedo mostrarles Esto rápidamente Vamos a mostrarles el mapa más rápido Ok, aquí veo otra misióncita O dos misiones Hay acá Entonces Primero vamos a buscar las manzanas Buscar las manzanas Para ver Para ver de qué trata No sé todavía ¿Por qué no puso las habilidades de la edad? Me siento Me siento estafado Me siento estafado No encuentro las manzanas No encuentro las manzanas ¿Dónde está las manzanas? Supone que esto es un bosque Y me decía El bosque es la montaña Ahora bien No sé si es que está un bosque Ya que no sabe por qué no puso las habilidades Mire, si voy a inventario Aquí tengo un rod Pero no se equipa Por alguna razón No se me está equipando Yo no sé si estoy poc La clase está poc o algo Pero miren Sigo presionando Y todavía no hago la bendita magia Hay un montón de misiones Pero creo que no pasa ninguna Porque soy de nivel muy bajo Ah, esto me dice que es para Que me toca pescar Que me da una caña Y pues ¿Puedo pescar? ¿En serio? ¿En serio puedo pescar? Pero A ver ¿Presiono F? Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Cómo que puedo pescar? Ok, presiono Presiono R No entiendo No entiendo Espere, espere Otro intento Otro intento Presiono S Ah, ok Tengo que presionar Lo que sea que me están Eh, la tecla que me está diciendo Ahí está Ok, vamos de nuevo Vamos de nuevo A ver el Q Aquí es T Aquí es Q Aquí es N Aquí es K Ahí está Capturú salmó Capturú salmó Aunque por alguna razón Dice 0 de 1 Pero decía Más un salmón Así que Vamos a hablarles Supere que se hubiera entregado Automáticamente Ya está Ya, ya, ya Este es tu salmón Ya, ya Chicos Creo que estoy súper bug No sé si soy yo el que está bug Miren, miren No me están dando nada O sea Creo que estoy Súper, súper Mega bug Entonces Lamentablemente me salió Nada Pero creo que voy a cambiar Porque no sé Si es la clase En la que está bug O qué Entonces Quiero cambiar Quiero cambiar Vamos a cambiar El Fairy No sé si es que está bug O qué Así que lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Lastimosamente Me voy a quedar Creo que con el humano Vamos a ver si me sale el gigante Vamos a probar entonces El gigante Quiero probar Ahí está Gigante Voy a intentarlo El gigante Para verlo A ver Este lo usa Powder Heavy Metal Y Ground Vamos a ver su transformación Que es lo más fácil Supongo que se transformará El gigante ¿Por qué no se llama gigante? Ahí está Shinjeki no Kyo Gim Guau Ey estoy desnudo Estoy desnudo Censurado Censurado ¿Qué es esto? Mi cabeza Me quede sin pelo Me quede sin pelo Ok Que chistoso A ver Debería poder usar la Z Ah Él sí la usa A ver Tiro Tiro esa piedra Entonces sí La otra clase está bug Y la X Debería también hacer una habilidad Wow Me pongo cuerpo de acero La actualmente es un video Como para intentar hacer otras cosas Así que creo que voy a tener que quedar En la misión inicial Pero En este creo que va a estar explorando A ver Vamos a ver Que tan fuerte me he vuelto Estos son Estos son bandidos Pues sinceramente Al gigante no le veo algo tan especial Lo bueno es que aguanta más daño Aguanta más daño Pero ya O sea No le veo algo tan especial Pero obviamente estoy peleando Con cosas de más alto nivel Creo que la misión que puedo hacer Es la de los lobos Le tiro una roca al lobo Esto no sirve para nada Tira al jugador Lo van a volar Si vieron Ok Ni siquiera puedo golpear al lobo Ok El gigante Está muy bongo Ok A ver Me hago chiquito Porque Me quedo así Me quedo así Ni siquiera me puedo mover Mire Voy a seguir de gigante Ya en este video Pero No me convence Y no puedo usar la habilidad De endurecer Ni la otra habilidad De tirar La roca Siendo Siendo Un enano Ahora vamos a ver Las misiones de la otra aldea A ver que hay por allá Vamos a seguir explorando Porque con estos bugs Ya voy a esperar Mejor que lo arreglen Y ahí si ya me pongo A pilas Ahí a Al tirar un montón Pero Ya con otra clase Que no sea gigante Que no sea gigante No me ha convencido No me ha gustado en nada Oh mira Aquí hay una espada La posa cae Pero ese fue para interactuar Ah Mi nivel es muy bajo Mi nivel es muy bajo No me deja Ok El jefe de la aldea Vamos a ver ¿Qué quieres jefe? ¿Qué quieres jefe? Mi Dios debe ser el héroe Que todo el mundo está hablando Yo no sé Estoy equivocado Porque yo no soy ese héroe Me paro matando Vamos a ver Te informaré De nuestra situación Quintón nos ha abaltecido A todos Con su espada Que saque la espada Pero no puedo Yo no puedo sacar esa espada Dice que soy el de muy bajo de nivel Ok Acá hay otra persona Dice que encuentra su gato ¿Qué encuentra su gato? Dice que el gato está En alguna parte de esta aldea Vamos a buscar un gato O sea Las únicas misiones Que yo puedo hacer En estos momentos Son así De búsqueda Michi Michipus Gatito 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 Si fuera un gato Estaría en un lugar muy alto Estaría en un lugar muy alto Si yo supiera Cómo bajar No No tendría ni idea De cómo volver a la tierra Y estaría chiquitándole A mi amo Aullándole Para que me encuentre Ok He recorrido toda la bendita aldea Y no encuentro El bendito gato Oh Ahí estás gato del mar Te he encontrado Te he encontrado Y ahora ¿Qué hago con el gato? Misiono F Aunque no me lo diga Ah Me subió todo un nivel Me subió todo un nivel O sea Están pisientes Así puedo subir al toque Ahora ya vieron Que el gato está justo detrás Miren Simplemente allá Jake me trae el gato ¿Puedo pedírsela de nuevo? Vamos a ver Vamos a ver Se la pido de nuevo Y sigo subiendo Ah Lo pude volver a pedir Localiza el gato Gatito Miren, miren Que viene por aquí Y pa Contra el gato Misiono F Incluso lo toco No sé Yo hago las dos cosas Ya está 18 Subí otro nivel Esto es muy fácil Es que el otro lado Me puso a matar lobos Si había gente muy fuerte Y no me dejaba No me dejaba matarlos Vemos al gatito Vuelvemos al gatito Vamos a ver No presiono nada Esta vez Simplemente lo localicé Así No tienes que presionar nada Simplemente hay que esperar Es el nivel 20 Vamos a ver Si ya puedo aprender Para la siguiente habilidad Necesitaba 20 de strength No, no voy a poder Me faltan un montón de puntos Me faltan un montón Aunque con esta misión Puede llegar al instante Voy a ver Si todavía me sigue subiendo De un nivel en un nivel Bueno, ya está Encontrado el gato Varias veces Así que yo creo Que tengo todos los puntos Suficientes para la última habilidad Ok, tengo que estar Transformado en gigante Para poder hacerla Yo supongo que esto Será un tipo de bot Que van a arreglar El paso entre poco Así que bueno Lo del gato Me está subiendo un nivel No sé hasta qué nivel Me va a seguir dando Un nivel de experiencia Pero creo que está Completamente bot A ver Presionamos C Ahí está ¡Wow! Miren eso Interesante Ok, voy a ver Si ya podría derrotar Uno de estos bandidos A ver Presiono la C Que es mi último ataque Y Ok, no le hice nada No le hice nada Ahí está Le mandé la vida Ahora sí le caigo Ahora sí le caigo Ahora sí Ahí está Le hice daño Le hice daño Pero miren Miren esto No le hago nada No le hago nada No le hago nada Ahí está Ya me estoy golpeando Ahora sí puedo Ahora sí puedo No les hago nada Me quedaste tampoco Ni siquiera me podía mover Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Un humano Mirando rayos Oh, qué bonita habilidad De rayos Eh, me está matando Y yo no me puedo mover No me puedo mover Me he quedado ahí en móvil Miren, me he quedado en móvil Bueno, ya vieron Que eso ha sido todo Ahí me quedo al lado De este suculento gato Espero que mi gato No se entere Que dije eso Bueno, espero que les haya gustado No estoy convencido Ni con la clase de gigante El hada, bueno No la puedo usar realmente Porque me gustaba Estaba poca Al menos para mí Lo estaba El gigante Casi no golpea Se queda poca Vieron, me quedé poca Ahí en el aire No podía envolverme Dos veces me sucedió Like si les gusta Este tipo de video Suscríbanse a mi canal Con eso me ayuda Y me apoya mucho Y sin nada más que decir Hasta un próximo video ¡Chao!